...créditos el día de mañana, se toque la abrogación de estas leyes y que se toque esta ley que hemos presentado como comunidad ciudadana. ¿Se le da gusto la aprobación de créditos, diputada, mañana? Mire, hay que decirle, por ejemplo, al señor Guarachi, que ahora tiene cercada la Asamblea Legislativa, que se informe primero, ¿no? El señor Guarachi es una muestra de la ignorancia que vienen a realizar aquí este tipo de dirigentes, que solo vienen a hablar lo que les dicen. Que se informe este señor que en esta gestión se ha aprobado más de mil millones de dólares en créditos y 15 millones de yuanes. ¿Cómo pretenden que sigamos endeudando más al país? Lo que tiene que hacer este zángano y sus seguidores es ir a trabajar y más bien dejar de cobrar esos jugosos sueldos que están cobrando para que estos sueldos vayan, pues, precisamente a sofocar los incendios y más bien insistan en, repito, en la abrogación de estas leyes incendiarias que se han aprobado en la gestión del movimiento al socialismo. Por otra parte, este señor debería más bien apoyar, como lo vuelvo a repetir, que se pueda tratar con dispensación de trámite del proyecto de ley que ha sido presentado por la comunidad ciudadana ya la gestión pasada para luchar en contra de los incendios. Estos señores lo único que hacen es perjudicar al trabajo y seguramente quieren que aprobemos los créditos para que sigan cobrando del Estado, para que sigan siendo los zánganos que no trabajan, que no hacen nada, perjudican aquí a la labor que estamos cumpliendo como Cámara de Diputados y Senadores. Por supuesto que no vamos a aprobar porque, primero, Luis Arce Catacora que responda, que han hecho con estos mil millones que se ha aprobado este año. Informe a ese señor Guarachi, vaya a pedir informe, es la rol de fiscalización que tienen que hacer los ciudadanos y no pueden ser un zángano, ser un servil a este gobierno ineficiente, ecocida y biocida. ¿Permitas, dice, están sugiriendo solamente modificar la ley 741 de nuevo? No las otras. Nosotros estamos solicitando y el pueblo boliviano tiene que saber que el movimiento al socialismo, Evo Morales y Luis Arce Catacora son cómplices de los incendios en Bolivia. Son seis leyes incendiarias que están en este momento vigentes y que tienen que ser abrogadas, por supuesto. No podemos seguir siendo cómplices de esto. Le solicitamos a la señora Verónica Chalco que al día de mañana primero se toque esto. Si realmente queremos luchar contra los incendios, que esta Cámara de Diputados luche primero contra los incendios y dejen de seguir engañando al pueblo boliviano solicitando créditos. Hay más de mil millones que se han aprobado, que primero explican al pueblo boliviano qué se ha hecho con estos mil millones que se ha aprobado hasta el momento, solo en esta gestión del señor Huaytari. No se va a sacar la modificación de una sola ley, entonces tiene que ser la abrogación o derogación de todos. Que expliquen los sevistas y los arsistas qué pasa con las otras cinco leyes. Van a seguir siendo cómplices de estos grupos delincuenciales, van a seguir protegiendo a estos disques interculturales, que van a saquear y van a quemar estas áreas. ¿Qué pasa? ¿Qué les tienen miedo a estos que son los que provocan los incendios por beneficiar y por lotear estas áreas que realmente son la biodiversidad, la reserva que tenemos para nuestro Estado boliviano? ¿Qué pasa con los legisladores del movimiento al socialismo? ¿Qué les temen a estas hordas? Entonces tienen que explicar al pueblo boliviano y basta de seguir siendo cómplices de estos ecocidas y de estos biocidas que lamentablemente por culpa de estas seis leyes incendiarias se está quemando nuestro país. Y el movimiento al socialismo lo único que está haciendo es pelearse por sus intereses y no pelear y velar por la integridad y por el bienestar del pueblo boliviano. Entonces lamentamos que más fregone su pelea interna que luchar verdaderamente por lo que es las necesidades del pueblo boliviano. ¡Gracias!